Los adeudos en las diversas dependencias gubernamentales, así como ONGs, fue una práctica común de la anterior administración estatal. Así lo indicó el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, al referirse a una deuda millonaria al CRIT Quintana Roo, que estuvo a punto de cerrar sus puertas el año pasado, según declaración del presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros. En este sentido, Joaquín González se comprometió a gestionar los recursos necesarios para el centro. Pues en los últimos cinco años se han venido dando esos montos porque fueron pagos nada más de tipo parcial. Pero bueno, es algo que ocurría. Hay endeudamiento en prácticamente todas las dependencias, instituciones del gobierno y esta no era la excepción en el caso exacto de los montos que se aportan para el apoyo a las niñas y a los niños que tienen discapacidad y que lo necesitan. Dijo que la deuda se fue acumulando a lo largo de cinco años, por lo que el total corresponde a una cantidad aproximada de 80 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal dijo que actualmente se han ido cubriendo los montos anuales estipulados y se espera poder realizar más pagos extraordinarios hasta saldar el adeudo correspondiente. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.